Para que ustedes vean cómo el que hace la ley hace la trampa. Hace unos años presentamos una oferta en el de Norte de una licitación de cables concéntricos. Tenía 65 hilos en el neutro. Nos descalifican porque le faltaban hilos. Yo voy, me reúno con la encargada de calidad, Raner y Collado. Ella manda a buscar el cable y me lo enseña. Y dice, no, mire, es que tiene menos hilos, no tiene 65, como dice la ficha. Y yo, pero qué raro, porque es que yo mismo me encargué de pelar el cable y contar los hilos. Si mírelo ahí, tiene menos hilos, cuéntelo usted mismo. Y yo lo cuento, tiene menos hilos realmente. Digo, dame el favor, tú tienes una cuchilla por ahí. Yo pelo el cable, cuando lo pelo, lo doy para adentro, corto el pedazo que ellos habían evaluado. Y vamos y cuento, y yo, mira Raneri, pero aquí hay 65 hilos. Dice ella, ¿cómo va a ser? Digo, sí, usted sabe que fue lo que hicieron los técnicos, que todavía hay gente ahí en el de Norte haciendo su vagabundería. Los técnicos lo que hicieron fue que le cortaron así, tres o cuatro hilos. Y cuando fueron a contar, usted lo presentaba a cualquiera y decía, no le falta. Entonces, ¿queremos volver a eso? Eso es lo que yo le pregunto al presidente de la república. Si queremos volver a eso. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, el piro, agradeciéndole a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, el día de hoy vamos a poner la segunda parte de la entrevista que le hicimos a Francisco Rosario, presidente de la asociación SED de Justicia, quien fue sometido por el de Norte junto a nosotros por supuestamente difamar a Cueto, el director o administrador general. Él se va a referir a todo lo que tiene que ver con el aspecto técnico de las irregularidades en la licitación de 222 millones de pesos de cables que se le adjudicaron a una empresa que está siendo cuestionada muy seriamente. Veamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esto tenemos varios elementos que hemos expuesto y tiene que ver primero con el aspecto técnico, el aspecto legal, que es la formalidad de la licitación. Esa es la formalidad, el que todo el mundo cumple, el que presente sus documentos y desde el origen hemos demostrado también que el de Norte procede a descalificar a todo el mundo. Es decir, a todo el mundo. Y cuando se revisa la documentación y los por qué de la descalificación de todos los demás oferentes, nos encontramos que da razones similares a la que no cumple, o entre comillas, no cumple la empresa que sí ellos intentan beneficiar. Entonces ahí comenzamos a evidenciar que no se trataba de incumplimiento, sino de una descalificación. Y ese es el modus operandi que se utilizó en el pasado en las mafias que dirigían el de Norte y las demás distribuidoras. Montaban una licitación, descalificaban a todo el mundo, o sencillamente ponían unas condiciones comerciales muy hechas a la medida de esa persona o de ese grupo que dirigió a las mafias en las distribuidoras y finalmente las ganaban, entre comillas, y entregaban el material cuando le daba la gana. Cuando usted iniciaba su proceso legal para impugnar esas licitaciones y llegaba incluso al Tribunal Superior Administrativo, como fue el caso de nosotros, que modestia aparte, trazamos el camino a los demás proveedores de materiales eléctricos respecto a la realidad de que había que impugnar, había que llegar a las diferentes instancias, entonces ellos tenían la posibilidad de demostrar, entre comillas, que todo fue legal. Oh, pero claro, si la licitación usted la monta a imagen y semejanza de la persona que usted quiere beneficiar, el que hace la ley, hace la trampa. Hace la trampa, eso es así. Y nosotros, secundando eso que usted dice, aquí tenemos tres notificaciones que hizo de Norte en este proceso a tres empresas diferentes, junto a las certificaciones de cada empresa. A mí me llama la atención que la empresa que le adjudicaron tenía el certificado de ISO en el momento que la adjudicaron vigente, pero hay dos más que también la tenían vigente y se le pone que estaba revocado. Cuando el comité de compra lo analiza, le ponen que estaba revocado. No entiendo cómo algo puede estar revocado. Si se presentó oferta, ¿qué día fue que presentaron la oferta? El 11 de mayo. El 11 de mayo, sí. Correcto. Y hay una que le expira el 17 de junio, que fue a quien le adjudicaron. Hay otra que le expira el 16 de mayo, que estaba vigente. Y otra que también le expira el 16 de mayo. O sea, las tres estaban vigentes, pero dijeron que habían dos que estaban revocadas. Mira, el ISO es el International Standardization Organization, que es una entidad que se encarga de otorgar certificaciones de calidad. La Organización Internacional de Estandarización. De las entandarizaciones. Entonces, esa entidad se encarga de, a solicitud de partes, entregar un certificado de calidad de procesos. Un certificado de calidad de procesos. Y así como certifica una industria, un proceso de producción, certifica, a Somos Pueblos se puede certificar ISO. Solamente tiene que solicitarlo. Y una compañía autorizada le monitorea su proceso, le diseña todo lo que tiene que hacerse, y se certifica en ISO. Ese es el conocimiento. Entonces, un certificado ISO no se revoca, porque como es por un periodo, sencillamente, cuando usted va a hacer su renovación, si cumple con todos los estándares, pues sencillamente se le renueva. En el caso de la verificación que supuestamente hace el Comité de Compra de Norte, sucede que los certificados ISO fueron depositados estando vigentes. Cuando ellos hacen una verificación online y hacen una traducción del chino al español, le presenta, si ciertamente la hicieron, la palabra revocar. Revocar no significa revocado ni anulado. Eso es una traducción libre del chino al español. Pero, ¿qué sucede? Si todavía fuera así, resulta, viene a ser que legalmente, eso no tendría valor. Aunque usted busque online y el certificado le salga revocado, para usted hacer valer eso legalmente, usted tendría que hacer una captura de pantalla, buscar un notario que certifique esa captura de pantalla que usted hizo, y después pasarlo a un intérprete judicial que tendría que decir que ciertamente lo que usted verificó del chino mandarín al español dice eso. Es decir, yo no puedo libremente decir que decía eso. Eso es en términos formales. Pero, ¿qué ocurre? Sentimos un poco que estamos perdiendo el tiempo tratando de explicarle al señor administrador de Norte y a su comité de compra lo que ellos saben de sobra. ¿Por qué? Porque cuando usted monta un proceso de antemano viciado, usted no le valen explicaciones, no le valen impugnaciones, no le valen nada. Entonces, tenemos que al día de hoy, ellos, a sabienda de que ciertamente la empresa que ellos quieren beneficiar no cumplía los requerimientos técnicos, ellos insisten con eso, porque eso estaba decidido. Driver RD es la aplicación de taxis más segura en República Dominicana. Puedes descargarla desde el App Store en iPhone o el Play Store en Android. Omini Men es una línea de producto de cuidado para el pelo y la barba del hombre. Así es, si usted quiere esa barba bacana como esta, el bigote de Ricardo tiene que meter mano. Oigan bien, a mí me ha sorprendido la calidad y que ha sido una línea, es la primera vez que lo veo aquí, diseñada y fabricada con las necesidades y los requerimientos para el hombre. Si necesitas documentos oficiales, certificados, traducciones legales o apostillar actas, Certificados RD lo hace por ti. Entra a certificadosrd.com, documentos oficiales a un solo clic. Aplica para las personas que viven en el extranjero. Yo quería hacerle una pregunta ya para la gente que nos ve. La cuestión de los certificados UL, que hay gente que no ha comentado mucho sobre ese tema. Usted puede explicar en qué consiste y le hago la pregunta porque en estas tres notificaciones que son una adjudicación a la empresa que resultó beneficiada y a dos empresas que descalificaron, yo me fijé que la empresa que resultó beneficiada tiene unas certificaciones UL para un cable que dice Thermoset Insulated Wire. No tiene la UL del cable concéntrico, que según tengo entendido, es la que tiene las otras dos que no fueron habilitadas, que es el Service Entrance Cable. Perfecto. Mira, UL, igual que el ISO, es una certificación estadounidense, a diferencia de ISO, UL no certifica procesos de producción. UL lo que certifica es productos específicos. UL tiene unos estándares y el que quiere vender a nivel internacional y su producto represente de antemano una calidad que todo el mundo la compre, sin ningún tipo de duda, pues se certifica UL, certifica su producto. En este caso, las empresas fabricantes de cable de China, la mayoría no tienen UL, porque son procesos muy caros. Cada producto hay que certificarlo y mantener la certificación, son procesos muy caros. Entonces ellos lo que calculan es que si no tienen garantizada una venta a largo plazo, bastante buena, ellos no se certifican. De las pocas empresas que tienen UL, tienen para productos determinados. El cable concéntrico es uno de los que no tienen certificación, la mayoría no tienen certificación. Y mucho menos para la República Dominicana, porque resulta bien hacer que en la República Dominicana cada administrador de una de las EDE quiere inventar el agua tibia. A nosotros no ha costado mucho trabajo lograr que las empresas distribuidoras hagan una estandarización de las normativas. Por ejemplo, tenemos que de norte en algunos materiales usa su propio diseño, EDE usa otro, EDE usa otro, EDE usa otro, y así el proveedor eléctrico está vuelto loco porque no puede importar el mismo material para tres distribuidoras con especificaciones técnicas distintas. Eso pasa entonces con los cables concéntricos. Ahora de repente la superintendencia de electricidad aprueba una nueva normativa para los cables concéntricos donde cambia el número de hilo del neutro y la cobertura de los cables. Eso modifica sustancialmente el cable, ya el que usted estaba fabricando o que tiene en almacén no le sirve. Cuando usted va a un fabricante chino y le dice que de las EDEs dominicanas le están requiriendo que ese cable esté certificado UL, yo le digo, oh, pero espérate, ¿cuánto me van a garantizar en términos de venta continua? Que justifique el gasto. Y entonces usted le dice, no, esto es para una licitación que de norte dice, que de sur dice. Yo le digo, no, no me interesa. Y así se van meses. Pero cuando usted logra una empresa, una fabricante chino, que le puede preparar una muestra, porque además hay que preparar una muestra, resulta que ese cable hay que someterlo a un proceso de certificación UL y la mayoría no está dispuesta a eso. En este caso, las certificaciones UL que se han presentado, salvo algunas que sí tienen registrado ya, certificado un cable concéntrico de similar naturaleza al que está pidiendo la República Dominicana, la mayoría de esas empresas proveedoras que participaron en estas licitaciones, incluyendo otras licitaciones simultáneas que hay en EDE Este y EDE Sur, no pueden cumplir con eso. No pueden cumplir. Y es el caso de la empresa que participó ahora, que tampoco pudo cumplir con eso, porque ellos están presentando ahí un supuesto certificado UL de un cable que no es el cable concéntrico. No corresponde. No corresponde. Además, hay una cosa que se llama los ensayos de prueba de laboratorio, que son ensayos que la normativa y la planilla de datos garantizado exige que sean hechos en laboratorios con certificación internacional. Es decir, no solamente el cable, sino que los ensayos de prueba tienen que ser hechos en esos laboratorios, certificación internacional, y la mayoría de esas fábricas no tienen o no gastan su dinero en una certificación o hacer unos ensayos de prueba como lo requiere esa ficha técnica, porque qué garantía tienen de que le van a comprar. Para usted presentar una cotización, ellos le presentan cotización a 10 gente, eso no importa, 10 empresas dominicanas, pero al fin y al cabo ellos no tienen garantía, y como tal, de 10 cotizaciones que usted presenta, a veces gana una, o no gana ninguna, y los chinos no trabajan para perder el tiempo. Y una pregunta de la prueba que usted hace. Yo estuve revisando la oferta técnica de la empresa que ganó, y en las... Aquí la tengo en el celular, por eso estoy mirando acá. En los anexos que ellos pusieron de las pruebas, hay muchas pruebas que tienen fecha 2018. Entonces lo que yo me pregunto es, si hay una especificación nueva de un cable, porque la superintendencia hizo la ficha técnica reciente, fue al final de 2021, creo que es la ficha nueva de la superintendencia. Así es. ¿Cómo una empresa presenta pruebas del año, de años anteriores a la ficha nueva, y eso es válido? Mira, en este caso lo dan como bueno y válido, porque como les comenté desde el principio, estamos frente a un proceso que fue armado para que tuviera esos resultados. A ellos poco les importa lo que presenten. Los ensayos de prueba, en este caso, como les expliqué al principio, son ensayos que tienen que ver con un tipo de cable. Ok. Si usted tiene una certificación UL para un cable triples, por ejemplo, hay un modelo de ensayo de pruebas. Hay una cantidad de pruebas que manda hacerle a ese cable una vez usted lo fabrica, para confirmar de que el producto quedó apto. Si esos ensayos de pruebas están estandarizados bajo la norma ISO, UL o ASTM. Entonces, esas pruebas están establecidas ahí. Cada fábrica le hace esas pruebas. En el caso del concéntrico, si usted tiene un certificado UL para un cable concéntrico estándar internacional, sobre todo si es un cable que se vende en Estados Unidos, como el caso de la fábrica Qingdao, que tiene un certificado UL para vender en Estados Unidos. Eso no necesita más nada. Que a eso fue lo que dijeron, a lo que descalificaron, a lo que tenían. A lo que tenían Qingdao. Es decir, entonces, usted descalifica a Qingdao, que es una de las pocas fábricas de China que tiene certificación UL, real, y en ese momento usted le solicita a Qingdao un material nuevo, como es el caso del cable que está pidiendo la República Dominicana, por la planilla de datos garantizados o especificaciones técnicas que ha armado la superintendencia de electricidad. Entonces, Qingdao toma ese cable, lo fabrica, y le hace un modelo de ensayo de prueba acorde con lo que está requiriendo la República Dominicana. Pero Qingdao tiene la certificación UL, tiene la experiencia y tiene el laboratorio. Una marca aprobada. Exacto. Tiene el laboratorio autorizado con reconocimiento y certificación internacional. Entonces, ese puede presentar una muestra de ese tipo. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia y la certificación. Pero una vez Qingdao, por ejemplo, fabrica una cantidad de cable para cualquier empresa que se lo haya solicitado, esos cables se someten al estar fabricados, otra vez, a los ensayos de prueba correspondiente. Entonces, como les decía ahorita, nosotros tenemos bastante tiempo bregando con toda la distribuidora para que se estandaricen las normas y todas las distribuidoras compren lo mismo. Eso nos evita el problema que le planteé al principio. Pero no ha habido manera. No ha habido manera. ¿Y por qué no ocurre eso? Bueno, es que tenemos la cultura en el Estado Dominicano de que cada funcionario quiere reinventar el agua tibia porque eso es lo que le da la oportunidad de ir a lo turbio, a lo opaco, a lo gris. Lo que está preestablecido no da mucha oportunidad, no da margen a las maniobras, al fraude. No, les encanta lo turbio, lo opaco. Y esa ha sido nuestra lucha en los últimos años en el sector eléctrico. Que todo esté de manera transparente, que todo esté normalizado, que todo esté bajo un solo estándar. Que no tengamos cinco tipos de crucetas para tres distribuidoras. Que no tengamos un cable de este tipo, pero de Norte compra otro, de este compra el otro. Por ejemplo, ha ocurrido recientemente. De este lanza una licitación que fue simultánea con esta de Norte. Pero entonces en esa misma licitación pide el cable concéntrico 6.3 con dos tipos de fichas. Estaba la ficha vieja y la nueva. Y la nueva. Entonces el importador que trajo material nuevo y lo tiene en almacén, está vuelto loco. El que tiene del viejo, está vuelto loco. Porque sencillamente no ha habido manera. Ahora, y para que usted vea la variación de precios, que es falso, porque eso están alegando los abogados de Cueto, de que la ficha vieja, tienen dos fichas diferentes, la vieja y la nueva, y tienen el mismo precio de referencia. Es el mismo material, es decir, la misma composición. Lo que varía en uno y otro es el número de hilos del neutro y la cobertura. Y las certificaciones internacionales, que anteriormente ese no era un requisito, el que tuviera huele y ese tipo de cosas. Pero es la misma composición, porque estamos hablando de que el cable concéntrico se fabrica con el mismo material para las especificaciones viejas y para las nuevas. ¿De qué estamos hablando? Aluminio 8000. Es decir, aluminio 8000. Y a usted le piden que usted llegue a un grosor. Entonces usted dice, bueno, si son 14 hilos, o 15, entre 14 y 16, si son 14 hilos, para yo llegar a ese grosor que tiene el cable completo, en el neutro, yo debo darle a cada hilo este grosor. Es simplemente eso. Anteriormente, la ficha vieja te daba 65 hilos en el 6.3 para el neutro, que eran hebritas, finitas, muy delicadas, que con hacerle así, se rompían 65 hilos. Ahora son un poco más gruesas porque menos hilos. Igual en el 8.2, que era 25 hilos, ahora es entre 14 y 16. Entonces pueden hacer más gruesas, pero el mismo tipo, es decir, el mismo grueso. Yo le voy a contar algo rapidito para que ustedes vean cómo el que hace la ley hace la trampa. A nosotros, hace unos años, presentamos una oferta en Edenorte, justamente, de una licitación de cables concéntricos, y en el cable concéntrico 6.3 tenía 65 hilos en el neutro. Nos descalifican porque le faltaban hilos. Cuando yo voy a Edenorte y me reúno con la encargada de calidad, que en ese momento era Raneri Collado, y me perdona la mención, nada contra ella, Raneri Collado, ella manda a buscar el cable y me lo enseña. Y dice, no, mire, es que tiene menos hilos, no tiene 65, como dice la ficha. Digo yo, pero qué raro, porque es que yo mismo, cuando estaba al frente de la empresa, me encargué de pelar el cable y contar los hilos para que eso no tuviera ningún problema. Cuando, sí, mírelo ahí, tiene menos, y lo cuéntelo usted mismo. Y yo lo cuento, tiene menos hilos realmente, tiene menos hilos. Oh, ¿qué será lo que pasa? Digo, dame el favor, tú tienes una cuchilla por ahí. Ok, ok, sí me la busca. Yo pelo el cable, y cuando lo pelo, lo doy para adentro, corto el pedazo que ellos habían evaluado, esa parte de afuera se la corto, lo pelo de nuevo, y vamos y cuento. Y yo, mira Raneri, pero aquí hay 65 hilos. Dice ella, ¿cómo va a ser? Digo, sí. Usted sabe qué fue lo que hicieron los técnicos, los técnicos, que todavía hay gente ahí en Edenorte haciendo sus vagabunderías. Además, los técnicos lo que hicieron fue que le cortaron así, le cortaron 3 o 4 hilos, y cuando fueron a ir a contar, usted lo presentaba a cualquiera y decía, no, le falta, le falta, le cortaron así. De lo que salían, pero adentro estaba igualito. Sí, afuera, de lo que salían. Entonces, cuando usted ve ese tipo de vagabundería, usted dice, no, pero es que no puede ser, no podemos quedarnos callados frente a este tipo de cosas, no podemos, en función de querer proteger intereses particulares, quedarnos callados y tolerar todo esto. La mayoría de los proveedores eléctricos tienen la dificultad de que al comercio, al empresario, al comerciante, no le gustan los conflictos, no le gusta la opinión pública, no le gusta estar denunciando, y por eso no lo hacen. Pero no es porque no hayan sufrido lo mismo. Con la mafia que se instauró del 2012 al 2020, las empresas distribuidoras, todos los grandes distribuidores, los tradicionales, sufrieron con eso. Incluso, hay muchas empresas que no volvieron a vender a las Eves. Muchas empresas. Que no menciono los nombres porque no es el caso, pero sí se le podía suministrar a cualquiera que lo requiera. Si el presidente de la república pidiera, enséñenme cuáles son las empresas que dejaron de cotizar en las Eves por la mafia que fue montada ahí, yo le puedo presentar una lista de las principales empresas que dijeron, no volvemos más a las Eves, porque eso es un relajo, es una mafia. Entonces, ¿queremos volver a eso? No. Eso es lo que yo le pregunto al presidente de la república. Si queremos volver a eso, si él va a dar la oportunidad de que tengamos que volver a la denuncia, de que tengamos que volver a los sometimientos, de que tengamos que volver a que nos sometan a la justicia un funcionario incapaz, que no puede ni siquiera mantener la operatividad de su empresa. Nos somete a la justicia a ustedes que están haciendo un trabajo formidable, que no han hecho más que escudriñar, y yo hubiera estado feliz si yo hubiera sido el que le pongo en sus manos cualquier documentación, porque tampoco tengo que esconderme de nada. No, ni nosotros. Nosotros no tenemos que esconderme de nada. Ellos dijeron muchísimas tonterías. Lo que pasa es que en este caso, no fue el caso. No fue la redundancia de nosotros. Hoy es la primera vez que lo está moviendo a usted, no estamos conociendo. Que hubiera sido un placer que hubiéramos sido nosotros, que le pasamos la información, porque nosotros... No, que déjeme decirle algo. Nosotros hubiéramos estado honrados por el conocimiento que usted tiene, la experiencia y los sometimientos de habernos conocido cuando nosotros empezamos las investigaciones, a lo cual usted tenía sometido también desde antes la Corporación Medina Sánchez Montilla, la mafia del sector eléctrico del gobierno de Danilo Medina. Usted hubiera podido ser de gran ayuda para nosotros y nos hubiera evitado malas noches y quemaderas de petaña. Ciertamente, porque como ustedes han dicho, desde que uno comienza con este tipo de denuncias, vienen solicitudes para que uno hable. Entonces, yo he estado negado a esto porque lo que más me incomoda es que gente sin conocimiento trate de establecer de que uno se está moviendo por algún tipo de interés. Sí, yo tengo un interés. Yo tengo dos intereses. Un interés particular que tiene que ver con mi participación de 23 años en el sector eléctrico y no lo voy a abandonar por nada, ni por nadie, ni por cueto, ni por nadie. Entonces, él debió decir más cosas respecto a mí en relación a mi vínculo con el sector eléctrico porque lo que pasa es que se fueron por acciones de mucha bajeza, no típicas, no adecuadas para un funcionario mencionar a mis hijas, incluso presentar atas de nacimiento, y ese tipo de cosas, que son delitos penales, son delitos porque él está poniendo en riesgo la integridad de personas. Incluso, él debe tener, y parece que sí, que tiene una cantidad de desaprehensivos en su empresa que comienzan a querer tomar partida en el asunto. Entonces, el señor Cueto se está responsabilizando, yo le estoy responsabilizando de cualquier acción de uno de sus desaprehensivos en contra de ustedes como somos pueblo y en contra de nosotros, porque sencillamente ese no es el comportamiento de un funcionario. Yéndonos a lo que importa, como les dije, aquí lo que debe ocurrir es que el pueblo dominicano no se ha estafado con una adjudicación fraudulenta y regular y que no nos desviemos de lo más importante. La tarifa eléctrica y el servicio que de Norte no le está prestando a los clientes de la región Norte. Hay gente echando fuego porque tiene apagones de 24 horas. La gran mayoría. De 24 horas, de 18 horas, de 14 horas. Y no solo en Santiago. En la región Norte. En la región. En la región. Y mientras eso ocurre, facturas elevadas. Y mientras eso ocurre, una empresa sin dirección. Y incoherencias como un aumento en el consumo de kilovahora cuando lo que ha aumentado son los apagones, la falta del servicio. ¿Cómo? Si yo tengo menos energía, ¿me va a aumentar el consumo de kilovahora? Por supuesto. Entonces, si él quería lanzar una cortina de humo con este bulto, movilizando a 200 militantes del partido, llevándole a un salón, brindándole picadera para que hicieran cosas, eso no va con nosotros. La caja plática. La caja plática. Si son ridiculeces. Porque realmente a mí me indigna, como persona, como ciudadano mexicano, me indigna ver que el presidente de la república tolere ese tipo de ridiculeces. No más de ahí. Que el presidente de la república tolere ese tipo de ridiculeces. Porque un funcionario debe tener como la estatura, como el feeling, el perfil, ¿verdad? Para lo que se le contrata. Lo que se le contrata. Es decir, usted no puede poner a administrar la principal empresa de la región norte a personas que vocean, como que están en una gallera, que se presentan con ese tipo de espectáculo deprimente, ridiculeces. Sin base. Sin base, sin fundamento. No, no se vaya a eso. Mire, presente, demuestre. Primero demuestre que usted no tiene intención de defraudar al Estado. Que todo estaba bien. Demuéstreme. Y si usted lo quiere demostrar, comience con decir, este precio sobrevaluado, nosotros no lo vamos a pagar. Esta empresa que ha tratado de estafarnos, no lo vamos a tolerar. El comité de compra no ha cumplido su papel. Lo voy a cambiar. Voy a hacer una limpieza. No, pero lo limpio a todito, que eso es imposible, que ahí nadie lo lleva a la rueda de prensa. No, porque incluso nosotros, ni ustedes, en su denuncia, han establecido que fulano es tal, que él como administrador ha tenido la intención de beneficiarse, de robar nada. Nosotros no lo hemos establecido. Nosotros lo que hemos hablado es del hecho. El hecho es que hay un comité de compra que le ha dado el visto bueno a una propuesta de venta con precios sobrevaluados. Y para eso, para allanar el camino, ha descalificado a todo el mundo. Y para colmo, compras y contrataciones, bajo el nombre de Carlos Pimentel, validó ese proceso. Yo debo ser un... voy a ser el abogado del diablo en este caso, porque justo. Si me equivoco haciendo justo, pues bien, me equivoco. Pero voy a establecer lo siguiente, porque las cosas se manipulan también. A Carlos Pimentel, o a contrataciones públicas, lo que el administrador del norte le pide es certificar si ese procedimiento viola o no la ley. El procedimiento. Desde el punto de vista legal, el procedimiento está correcto. El procedimiento. Porque yo lo dije ahorita, los Montilla hacían los procedimientos mafiosos muy correctos desde el punto de vista de la estructura de la ley 340.106. Desde el primer momento, la convocatoria, la apertura de los sobres, la verificación de los materiales de la hermacia. Y en el caso de la mafia anterior, también se cuidaban de que los precios que ellos ponían en los materiales eran de los mejores. Aunque después entregaran cualquier porquería, pero eran de los mejores. Entonces tú te quedabas desarmado, porque tú decías, ay, ¿por dónde es la cosa? Pero tú sabías lo que había. En este caso, contrataciones públicas, lo que ha hecho decir, desde el punto de vista de la ley 340.106 y el reglamento de aplicación, el 543.12, ese es un procedimiento que está bien llevado. Ah, pero eso le dije ahorita. El que hace la ley, hace la trampa. Contrataciones públicas no ha certificado que adjudicar a una empresa a precios sobrevaluados esté bien. Carlos Pimentel, contrataciones públicas, no ha certificado que descalificar a todas las empresas por supuestos incumplimientos esté bien. Pero tampoco les ha contestado las impugnaciones, más le contesta Cueto inmediatamente. Perfectamente. Entonces, ahí vamos. ¿Dónde está la falta de contrataciones públicas? La falta de contrataciones públicas está en que en los últimos meses, por no decir en el último año, Carlos Pimentel parece que se ha ido bebiendo la misma agua que se bebía la anterior directora de contrataciones públicas, que terminó citada por la procuraduría porque apañaba todos los actos indebidos de la administración pública, por más que se le denunciaran. Nosotros le hemos hecho repetidas denuncias. Entonces, Carlos Pimentel está apoderado de varias denuncias de nosotros como sede de justicia. ¿Le ha contestado? No le ha contestado. ¿A nosotros tampoco? Y está apoderado de varias impugnaciones respecto de esta licitación. Y no ha respondido tampoco. Y no la ha respondido. Con cosas esenciales. A eso que yo me refiero. Entonces, ve, como una cosa en su lugar, otra cosa en su lugar. A eso que yo me refiero. Pero es que usted es cómplice por silencio y omisión. Exacto. ¿Qué es lo que él está haciendo? Exacto. Entonces, ¿qué le ha pasado a Carlos Pimentel? Yo creo que está bebiendo el agua de la anterior directora. Porque la anterior directora, nosotros le sometimos una impugnación en el 2013, de una licitación de Norte, justamente, donde, ¿usted sabe cuándo ella le respondió? En el 2018, cinco años después, diciendo que teníamos la razón. Pero ya no había nada que hacer. Y así ese era el estilo. A los cinco años dijo, sí, es verdad, es de Norte. Y entonces le manda una carta a Eden Norte sugiriéndole que cambien los procedimientos. Ese fue todo su accionar, que cambien los procedimientos, cinco años después. Entonces, Carlos Pimentel está bebiendo de la misma agua. Porque las impugnaciones de este tipo de licitaciones que tienen, que están rodeadas de un escándalo público, él no puede ir a responderle a Andrés Cueto lo que Andrés Cueto quiere que le respondan rápidamente, en 24, 48 horas, para él acomodar su expediente. Eso deja mucho que pensar. Y a los proveedores que impugnaron todavía no le ha respondido nada. Entonces, como usted dice, puede ser que haya alguna complicidad. Y eso va a tener que explicarlo. Y nosotros lo invitamos a él, que venga aquí y le vamos a hacer una formal invitación por escrito, para que tratemos este tema y otros que se han quedado, han caído en un hoyo negro. Bueno, muchas gracias. Y también agradecer a la persona que sigue en este canal de YouTube, Somos Pueblo TV, dándole también la gracia a todos los que colaboran con nosotros a través de patreon.com, diagonal Somos Pueblo TV, y nos ayudan a realizar este trabajo.